Hola y bienvenidos a Informe Globe RD, el canal que te da un informe rápido de las noticias. De lo sorprendente que ocurrió en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. El pasado miércoles, una familia que acababa de llegar de Estados Unidos fue víctima de un atraco en la Circunvalación Norte, una vía rápida que conecta el aeropuerto con la ciudad. Los delincuentes dispararon contra el vehículo en el que iban y una bala impactó al niño de nueve años Geocer Luis Feliz, quien murió en el acto. Lo más impactante de este caso es que el supuesto amigo de la familia, Tomás Espinal Morel, alias Tomasito, habría sido el que coordinó el atraco y ubicó a las víctimas. Él siempre estuvo en contacto con los que dispararon y se hizo pasar por un amigo solidario que acompañó al padre del niño a hacer todas las diligencias fúnebres. Pero su farsa se descubrió cuando la policía lo arrestó esta madrugada junto a otros cinco sospechosos, todos residentes en el sector Cienfuegos. El padre del niño dijo que nunca se imaginó que su mejor amigo fue el que coordinó la muerte de mi niño. Este hecho ha causado indignación y dolor en la sociedad dominicana, que exige justicia y castigo para los responsables. La policía dijo que continúa investigando el caso y que ofrecerá más detalles en las próximas horas. Les invito a dejar sus comentarios sobre esta noticia y a suscribirse a mi canal para estar al tanto de las últimas novedades. Gracias por ver este video y hasta la próxima.